¡Suscríbete al canal! A todos los que nos están escuchando en el interior de la república y pues bueno, como se los prometí, como cada sábado ya saben que siempre les tengo una sorpresa y en este momento me acompaña el dueño de un gran talento, de una sensibilidad inigualable, de un corazón hermoso y como dicen por ahí, como el amor se expresa a través de las palabras. ¿Y quién mejor? Para cantarnos y contarnos todo lo que hay en su corazón enamorado, que mi querido amigo, cantautor, Chiapaneco, Carlos Macías. ¡Ey! Bienvenido. ¡Qué bonita presentación, mi Nadia, preciosa! Ya sabes, aquí una corta feriogas, mi querido Carlos. Bienvenido aquí a este, a tu programa, a tu casa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mi amor, gracias. Pues arriba al sur, ¿no? Arriba al sur, exactamente, desde Chiapas para el mundo. Sí, claro. Pues mira, muy agradecido contigo, muy feliz, feliz de saludar a tu papá también, a don Mario. Sí. Este, y la gente que está contigo trabajando y, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre te he dicho y lo he expresado muchas veces, tu voz es un regalo para mis canciones. Entonces, me gusta mucho de qué manera abordas lo que cantas, no solamente lo mío, lo que has cantado de otros compositores, este, incluso las cosas que has hecho de las canciones clásicas mexicanas. Muchas gracias, Carlitos. Es un reto muy grande. Decir que tus canciones inspiran, tienes una sensibilidad que cuando yo las canto me pongo chinita y hace rato fuera de micrófono, nos estábamos ensayando por ahí un palomazo y no, 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 así recorrió todo mi cuerpo, es que tus letras son maravillosas. Gracias. ¿En qué te inspiras, Carlos? Lo acabas de decir hace ratito. A ver, ¿qué dije? Ya le voy a decir que dije. A ver, ¿quién te...? Vamos a ponérsela más difícil porque la respuesta es en la mujer, en la... ¿no? Pero, ¿en quién te estás inspirando en este momento, Carlitos? En ti. ¡Ah! Pero para componer mis últimas canciones. Ya nos enteramos que por ahí Luis Miguel también te va a grabar unas canciones o te grabó. Sí, sí, ya grabó y estamos esperando nada más que las edite en un disco. Pues sí, tú bien lo dices, el amor, el amor, la mujer. Yo soy un tipo muy enamorado. Aunque decir verdad, ahora me he vuelto un poco más práctico. Me cuesta, cada vez me cuesta más hacer canciones porque cada vez me enamoro menos. Cada vez, este... como que el corazón no encuentra su lugar. Este... y bueno. ¿Te ha ido mal en el amor, Carlitos? No, no, no. Al contrario, me ha ido muy bien y yo me he portado un poco mal. Muy mal. Pues también eso, ¿no? Bueno, me he portado mal, pero no sabes cómo me he divertido. ¡Híjole! ¡Hombres necios que acusáis a la razón! ¿Cómo es que a la mujer sin razón? Así es. Y también acusan a mi razón porque nos vuelven locas, Carlos. ¿Cómo es posible que te canta una canción tan bonita, te enamoran y luego... Y luego... Se la cantan a otra persona. Ya sé. Ya sé. ¿Tú estás portado mal, Carlitos? Bueno, si se puede decidir portarse mal, que ese portarse mal es lo que realmente a mí me ha hecho componer, ¿no? Me ha hecho escribir todo lo que he escrito y... A lo mejor tengo un corazón un poco inquieto, digo yo. Y ahorita andas solito, inspirado... No, solo. Solo. Solo, 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 sí. Solo, solo. Bueno, no solo. Estoy con esto que estudio, que me prestaste. No, fue con un chaval. Porque se nos olvidó la guitarra y nadie nos dice, yo tengo una, pero no creo que te vaya a gustar. No, es que mi papá tenía una y yo no me acordaba de esta. Porque la verdad es que tenía un tiempo de que quise aprender a tocar guitarra y pensé que se la había dado a mi hermano, porque él sí toca guitarra. Pero mira, aquí estaba. Y suena súper bien. Y aprovechando que tienes una guitarra entre las manos, quisiera recordar alguna de las composiciones hermosas que tú me regalaste. Me encanta la idea. Para alguno de mis discos por ahí. Sí, claro. Fíjate que hay una canción que a mí me gusta mucho. A ver. Que compusiste con la chula y ahorita nos vas a contar esa experiencia. Por favor, no hablemos de cosas desagradables. ¡Ay, qué malo! No, hombre, chula, te mandamos un besote. Un besote, mi amor. Un besote, un besote enorme. Pero además esta canción que está tan bonita, yo creo que se la compuso Luis Miguel, ¿verdad? Bueno, no sé si Luis Miguel ya estaba en esa época. No. Todavía no, ¿verdad? No estaba en Luis Miguel. No estaba en Luis Miguel. Esta canción la hicimos en un lugar, mi nadie, que se llama Parras, Coahuila. Ah, ok. ¿Y tú fuiste para allá? Ahí andaba Ara y me llamó y fui para allá en Los Viñedos. Ajá. Que es un lugar muy, muy bello. Y ahí en una nochecita estábamos en casa de unos amigos de ella y ahora. Y este dijo, ¿por qué no escribimos algo? Estoy dolida. Estoy dolida. Ándale, yo también. Porque cuando escuché esta canción, yo la verdad, cuando te enseñan las canciones, hay veces que no te dicen quién es el compositor para ver cuál es la que te gusta. Y esta me gustó mucho porque, híjole, en ese momento de mi vida estaba bien dolida. ¡Y sigo! Pero por algo aún está soltera, por algo, ¿verdad, damas y caballeros? Entonces, esta canción viene en mi tercer disco, que nos lo produjo mi querido Carlos Cabral Jr., que le mandes un besote a Carioca Veracruzano. Más musicazo el Carioca. Musicazo tremendo. Pues venga. ¿Para qué esconder que aún me duele cuando alguien me pregunta dónde estás? Tu nombre va en mí, aún me duele, y me sangran las heridas que marcó tu decisión. Para qué darte amor, si no lo quieres, lo pisas, lo olvidaste, me dejaste en un rincón. Yo hubiera querido tenerte conmigo, que fueras mi hombre, mi fuerza, mi amante, mi mejor amigo. Me duele tu nombre, si no estás conmigo. Me duele las ganas y los mil motivos, aquellos detalles que tuve contigo. Me duele tu nombre, como te duele el mío. Me duele tu nombre, si no estás conmigo. Una vez la canté en el rodeo, este... Santa Fe. Rodeo Santa Fe. La canté y me la encontré. Y ella me dice, ay, qué padre que grabaste mi canción y no sé qué. Y yo, ay, qué buena onda. Pero yo, la verdad es que no, 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 no lo hago. En las vías del amor. No, es que, fíjate que esta canción, o sea, en los créditos aparece tu nombre y creo que aparece su apellido. Un apellido, Arámbula. Entonces yo no ubicaba que era Araceli Arámbula. Pero pues sí, le mandamos un besote a la chula, ¿cómo no? Bien grandotote. Un beso, un beso. Laura Soler, Víctor García, Cristian Castro, Kika Edgar, este, ¿qué más? Bueno, pues compañeros tuyos como Toñita, como Yair. Claro. A ver, ¿qué canciones? Dinos nombres de canciones. Miriam, este, Yair me grabó una que se llama Si tú me faltas, este, Víctor, Tu Olvido, que es una de mis canciones favoritas, la verdad. Sí, sí. Este, me gusta mucho. Bueno, la van El Recodo, La Tracalosa, este, El Coque Muñiz, hasta El Coque Muñiz ya me grabó. Hasta El Coque, hasta El Coque. No, me está miedo El Coque, le mandamos un besote a más querido amigo de María del Sol, que también es aquí de casa, que le mandamos un besote enorme. Oye, ¿qué experiencia, sí, una experiencia que tú nos puedas contar de tus canciones? A lo mejor la primera vez que te grabaron y que escuchaste tú, una canción tuya en la radio. Claro. ¿Cuál fue la primera canción que despegó, digamos, a Carlos Macías o la que le tienes especial, cariño? Pues mira, la primera se llama Cosa de Locos, es una que me grabó Pablito Montero, que es el primero que me graba, el primero que me da la oportunidad, lo quiero muchísimo y mantenemos una amistad muy, muy fuerte de muchos años. Y sí, en un programa donde él cantó, ahí mencionó mi nombre en la televisión y todavía, ya sabes, yo estaba todo emocionado y fue algo muy bonito, ¿no? Entonces, son cosas que ahí tengo guardadas y que siempre voy a estar agradecido con esa gente, como Pablo, como tú, como Víctor, este, la misma Ninel Conde, porque antes estaba muy metido en la onda grupera y todo eso. Claro. Sí, tenía mi corazón grupero. No, pues claro, también yo te grabé gruperas, hombre. Con Bobby Pulido. El Bobby, Bobby Pulido. Cosa, para olvidarte. Para olvidarte, claro, esa canción, ahorita se las cantamos también, pero es momento de ir a una pausa comercial. Regresando, recuerden, voy a ponerles un cachito a esta canción que grabé con Bobby Pulido, para olvidarte. Igual fue mi tercer disco. Igual. Igualmente, de la autoría, ¿verdad? La composición maravillosa de Carlos Macías. Vámonos a un corte comercial y ya volvemos. Esto es Nadia Música, el idioma del amor. Nadia Música en Aveserradio. Hola, queridos amigos de la Ciudad de México y de sus alrededores. Soy Nadia para contarles que este próximo 10 de mayo llega un gran concierto Águila o Soul, en donde mi querida amiga y gran cantante María del Sol comparte créditos conmigo cantando música de Soul, pero también música ranchera. Es un volado musical que no te puedes perder. 10 de mayo en el gran recinto que se encuentra ubicado en la carretera México-Querétaro 1905, esquina Benito Juárez, Santa Mónica y el código postal es 54050. También puedes pedir informes a los teléfonos 5514-87-5362 o al 5569-3195-69. Para que festejemos en grande a todas las mamis y a todas las mamacitas. 10 de mayo, 7 de la tarde, no te lo puedes perder. Estás en cada paso, en cada instante. Vive más llega a México, la nueva propuesta en la televisión mexicana. Alan Fernando y Nadia estamos listos para contagiarte de alegría. En cada programa podrás disfrutar de invitados especiales quienes nos abrirán su corazón a través de sus historias de vida. No te lo pierdas este y todos los sábados a partir de las 6.30 de la tarde por AMAS 7.2 de Televisión Abierta. No te lo pierdas este y todos los sábados a partir de las mamis y a todas 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 las mamis. No te lo pierdas este y todos los sábados a partir de las mamis. Gracias. 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 Gracias.